Bueno mis amigos, no podía pasar por alto a hacer esta toma, este panorama tan bonito como les puedo decir, se ve muy maravilloso, es el campo, la verdad a mi me encanta el campo. Yo los invitaría a este lugar, venir a distraerse, a pasear, a ver la maravilla que nos ofrece este lugar aquí, pero como les digo para vivir creo que no se lo podría recomendar. Porque cada vez que he venido he sentido un fuerte vapor desesperante. Yo no puedo imaginarme como sobreviven las personas que ya están viviendo aquí pues, se acomodaron, ya se adaptaron a este clima. Ahora está a 90, ahorita que estoy grabando este video. Sube de 90, 92, baja 87 y así está dependiendo las partes donde yo vaya pasando. Pero no baja, es una temperatura totalmente elevada, bueno a esta hora. Son las 11 y 15 de la mañana y la verdad se siente bien desesperante este calor. Pero como pueden ver, la verdad el área nos ofrece un amplio espacio para poder visitar. Y para los que viven acá pues, también tienen buen lugar para vivir, miren, allá hay McDonald's, bueno ya, como que no, no está bien que lo estén. Anunciando porque, verdad, no quiero hacer la propaganda pero todos sabemos que existe este restaurante y aquí en el desierto pues lo hay. Hay gasolineras, o sea, ok. Bueno amigos, pues esto es lo que quería ofrecerles, ahorita voy ya en camino a casa. Estoy bastante largo de acá todavía. Pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, en camino acercándolos a nuestro lugar de destino. Cuídense mis amigos, bendiciones. Y pues espero pronto poder compartir con ustedes, algún otro video más. En este momento estamos llegando al final de este cortito video. Será hasta el próximo video. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video